Música Hey buenas a todos chicas estamos aquí en otro video para el canal Estamos en una nueva edad de Skyworks Vamos a ver que tal nos salen chicos estas partiditas de aquí A ver esperate, no, ya está Entonces vamos a ver que tal nos salen estas partiditas Se que me ha quedado un poquito ausente al inicio pero he estado haciendo unas cositas Chicos, algo muy importante que quería decir es que apenas pueda ser directo de Free yo hago Porque he estado buscando aplicaciones de todo pero ninguno me permite grabar lo que es con Youtube Y más encima me permiten solo grabar la pantalla Y a mi de nada me sirve grabar la pantallota porque no me hace ninguna gracia Venga tira, 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 tira tú también, tira, tira, tira Yo no me lo creo, porque la vida es así de cruel Pues bueno chicos, primera partida y liada, perdida, que guay O sea, porque la vida es así de cruel, porque la vida es así de dura No, pues me quedo con esta espada que creo que es mejor Esa de ahí la botamos que se vaya para abajo, si no me ocupa mucho espacio A ver, que voy a decir yo, y donde está la armadura Estoy pidiendo armadura La cojo, luego la dejo Ja ja, que chiste Listo Y ahora si Tiramos por medio Entre más rápido y lleguemos al medio mejor Porque si es verdad Recibimos daño Pero bueno, alma de cántaro Toma, toma, toma Toma, toma Anda pa' abajo Anda pa' abajo Fum, 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 fum Uhu Aquí me viene uno por la espalda What? Ese era hacker Ese era hackerísimo Si, si, hacker, hacker Pues nada chicos Segunda partida En la primera me la lían En la segunda un hacker Y en esta que Otro hacker para rematar Porque ahí ya fuera el colmo O sea, claro Yo no sé Cube Hacks Mierda Hijo de No me cago en Cube Te lo juro Te lo juro que Cube Es una mierda de ser ¿Por qué grabas aquí? Porque estoy baneado en una cara Sigo baneado en una cara En nueve horas o ocho horas me desbanean Entonces ¿Dónde más Me toca grabar? Míralo Míralo que hacker Míralo que hacker Pues venga El hacker a tomar por culo Porque se acaba de caer solito Se acaba de caer solito El penche pendejo Ese hacker de mierda Hombre Tira un poquito pa' atrás Tira 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 atrás Tira atrás Mira Yo tengo bastantes cosas que hacer aquí en medio Va Y no me gustaría que me vengan a mí A interrumpir Lo que yo estoy haciendo Va ¿Te pareces chupi guay? No ¿Sí? No pues Lo único que te pido Es que te quedes Allá en tu isla Quédate en tu isla Hermano Anda pa' abajo Anda pa' abajo Este primo Toma 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 Otro hacker Otro hacker Yo no dije un hacker más Otro hacker Pues bueno chicos Estamos de regreso En Cubehacks Tal cual Ya se estaba volviendo Cubecraft Ahora Volvemos A Cubehacks Volvemos a la misma estándar De Cubehacks Es que Disculpame Pero No se puede No se puede No se puede No se puede Claro Un hacker Tal vez Un hacker normalillo De esos que hace puente rápido Y todo Y no tiene activado Un horrendo killaura Un hacker Que tiene killaura ¿Quién te va a reventar las patas Hermano? Me va a reventar a mí Lo que son las patas Con gatas Venga Bueno Pero Bueno primo Mira Si Si no me revientas tú Me revienta el de allá Pero Uno Es seguro Va Si no me reventaba él Me reventaba el otro Pero uno era más que seguro Ya está Ya está Te puedes creer Lo que me acaba de pasar ¿Verdad? Te puedes creer De la que me acabo de salvar Esto es anormal Esto es Anormal Come Come Y come ya ¿Qué tenía por aquí? ¿Cuál era? Vale Esas las placas que estaban en medio No Tía para atrás Tía para allá Tía para allá Tía para allá Es que no Me acabo de salvar De una manera que flipas Tal cual No tengo Más explicaciones Y ya está Y ya está Y ya está Mira Este vato se está peleando Por aquí Yo le voy a él Vale Él me viene a mí Él me viene a mí Él me viene a mí Vale 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 Uf 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 Ya para acá no puedo venir Ya para acá no puedo venir Necesito regenerar 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 Hombre Hombre Con esto voy a ultra cheto A ver chicos A ver si esta partida me sale bien Y no hay El último no es hacker Porque donde sea hacker Me va a salir mal Vale Primero antes que nada Yo aquí he botado Mi cubito de agua Mi cubito de agua Se ha ido a tomar por culo Mi cubito de agua Se ha ido a tomar por culo Qué bueno Eres más pendejo Quedamos tres Y los acabo de ver Acabo de visualizarlos chicos Voy a por ellos Así tal cual Una manzanita de oro Ok perfecto Gracias por recortar este cofre Me parece chupi guay Que esté cogiendo mi cofrecito Y se vuelva a abrir Va Esto para acá Ya está por aquí Y ya está manzanita La comemos aquí Déjame que venga Vas a venirme Si me vas a venir Yo no tengo problema Hermano Vení No pero no me dispares Solo vení Solo vení No me dispares Veníme Veníme Salta Vale A ver Quieres que me vaya Me voy Ya sé Hombre hermano amigo primo Hermano amigo primo Venga ¿Queréis bajar ya? ¿Quieres bajar ya? ¿Quieres bajar ya? No verdad Toma 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 Venga Adiós Pues bueno Por lo menos Una partida ganada Chicos Pues bueno chicos Hasta aquí el video Después les ha gustado muchísimo La verdad Perdonad que si me he quedado callado o no Pero es que yo flipo con las cosas Que pasan en Cubecraft O sea Es como que esté jugando Free Fire O O O los que juegan Minecraft Me entienden Estás jugando y de repente Te encuentras un hacker Tú te quedas con una cara de tonto Y te quedas diciendo Me estás jodiendo La puta Que te Entonces igualmente chicos Espero me perdone por eso Nos vemos en la próxima chicos Espero les haya gustado Suscribiros al canal Si no están Compartidlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós